El Dr. Eduardo Barcesat Con el diario del lunes de Radio Rebelde La radio del compañero Luis de Lía Yo soy colega suyo Y quiero decirle que Gran respeto tenemos por toda su trayectoria Yo soy el Dr. Ricardo Sazón Junto con Juan José Belomo Gran respeto por su trayectoria Y por toda su labor Bueno, muchas gracias Se escuchan un poco de ruido Porque estoy en la calle, ¿no? No Le vamos a hacer breve Dr. Juan Está en actividad Sabemos que siempre está en actividad Lo llamamos en principio Porque usted es un conocedor del sistema judicial Y es una de las grandes preocupaciones De nuestra sociedad Además de las cuestiones urgentes El poder judicial Y las anomalías que ha presentado En estos últimos años Según los demás Porque son callatas Hablamos de la ley Hola Hola ¿De esta ocasión es al acto? Sí, sí, sí Bueno, entonces Hablamos del poder judicial Y de la preocupación Que tiene la sociedad argentina Por haberse negado Derechos básicos y fundamentales ¿Cuál es su visión De la reforma judicial Y del camino que está emprendiendo La reforma judicial? Tenga en cuenta que después Le voy a preguntar Sobre el funcionamiento de la corte, doctor Bueno Yo creo que hay que Dividir Aquello que puede hacerse Con una ley de la nación De lo que necesita Inexorablemente Una reforma constitucional Si se pretende diseñar Y esa es mi propuesta De siempre Si se pretende diseñar Un poder judicial Que satisfaga Los dos requisitos Que establece La constitución nacional De ser Representativo Y republicano Bueno Entonces hay que hablar De una reforma Constitucional Y algún nuevo diseño Del poder judicial Y del consejo De la magistratura Que hasta aquí No ha cumplido La función Para que fue pensado Pero Pero Ahora digo Dentro de ello Que puede hacerse Por la ley de la nación Y teniendo en cuenta Este El fenómeno Llamado Lou Pero guerra judicial Entiendo que El proyecto Presentado Es Un avance Y una forma De desconcentrar Efectivamente El poder Que hoy día Ejercera Y comodoro pino Eso porque El proyecto Contempla El incremento Del número De jueces En lo federal Final Pasando De los 12 Juzgados Que están actualmente A integrarse Con 46 jueces De manera Que Va a haber Una dilución De este poder Entiendo Entiendo Que tendremos Una mejor Administración De justicia Ya que Los nuevos Juzgueses Van a ser Designados Pasando por Rigurosos Concursos De antecedentes Y oposición Y por la selección Después del Poder Ejecutivo De modo Que Eso Lo veo Favorable Por supuesto Eso se Complementa Con el incremento De número De juzgados Federales En el interior De la nación 96 Nuevos Juzgados Para Extendir La materia Penal De la competencia De los jueces Federales Que actualmente Ordan Civil y Comercial Contencioso Administrativo Triutario Ahora Y ahora Si aprovecho Para hacerle La pregunta Del remate Es muy buena Su introducción Porque Usted me dice Que hay cosas Que se resuelven Con una reforma Constitucional Pero por ley Podemos Ampliar La corte Usted Es partidario De una ampliación De la corte Que pueda Trabajar En salas De distintos De distintas Especialidades Bueno La pregunta Ha sido muy bien Hecha Porque efectivamente Primero Hay que examinar La funcionalidad De la corte Que por año Recibe De 11 a 14 mil Cautas Que si circulan Entre 5 ministros Más allá De que tengan Un experto De colaboradores Es prácticamente Imposible Que todos Lleguen A tomar Conocimiento De todas Las causas Entonces Incrementar El número Pero dividiendo En salas Y por materia O especialidad A la corte Esto me parece Lo aconsejable Porque habría Salas En lo que es El derecho Común Que ejercerían Esa atribución Que ahora Llamamos El control De razonabilidad Frente a las Sentencias Arbitrarias Mientras que La sala Constitucional Estaría Dedicada Exclusivamente Aquello Para lo cual Fue pensado Originariamente La corte Es decir El control De constitucionalidad Y ahora agregaríamos El control De convencionalidad Es decir De los tratados Internacionales De derechos Esto Me parece Aconsejable Y aguardamos El dictamen De los tratados A ver Cuál es la propuesta Mayoritaria Ya le digo Yo personalmente Me sumo A quienes Estamos en la idea De incrementar El número Pero en Función De Dividir En salas A la corte Suprema Y no De mantener Cinco O siete Nueve jueces Interviniendo Todos en todo Excelente Doctor Ahora lo llevo A la actualidad Y a la coyuntura El impuesto A la riqueza Y El último decreto Que cambia La coparticipación De la ciudad Están siendo Cuestionados Algunos En forma Más inmediata Y otros Que prevemos Que va a haber Cuestionamientos De constitucionalidad Cuando salga La ley Respecto De ellos ¿Cómo ve La constitucionalidad De estas dos Cuestiones? Podemos empezar Con el impuesto A la riqueza No es un impuesto Es un aporte Extraordinario Es una contribución Extraordinaria Y por un tiempo Limitado Y responde Puntual Y exactamente A lo que ha recomendado La Comisión Interamericana De Derechos Humanos En su resolución 1 Para 2020 Que de 10 a De 10 a De este año A propósito De la pandemia El estado De necesidad Y el estado De derecho Bueno Es una resolución Realmente Magnífica No hay que Identificar La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Con el órgano Político Que encabeza Ese traidor De Luis Almagro ¿No? Eso aclaró A la audiencia En esa resolución Donde se aborda No solamente La descripción De la desigualdad Que afecta A nuestro continente Sino Lo inexplicable De esta situación En función De las riquezas Y recursos Naturales Que tiene El continente Americano Después de Definir Todas las poblaciones Que están En situación De riesgo De riesgo Mayor Consepencia De la pandemia Es decir Adultos Niños Niñas Adolescentes Población Carcelaria Sin techo Migrantes Forzados Hay una Pontual Descripción De todo Después Vienen Los puntos De propuesta Y ahí lo que Quiero destacar Uno de ellos Es el que Recomienda Suspender Los servicios De la deuda Externa Y buscar El alivio De la carga De esa deuda Ese es uno De los puntos Importantes El otro Es precisamente El de las Contribuciones Extraordinarias Que aunque sea Por tiempo Limitado Deben Disponerse Para concurrar La pandemia Y posibilitar Bueno Qué importante Ya encontrar Un precedente En el cual Se pueda fundar En un órgano Supranacional Porque Eso Implica Que Ya hay Argumentos Para La discusión Que Nos va a permitir Llevar adelante Esta Esta ley Sin mayores inconvenientes Es así Bueno Yo entiendo Que es un argumento Sin ningún Un tipo De Peyoración Es un argumento Invencible Si formamos Parte de un sistema Ricanal Internacional De derechos humanos Las disposiciones De sus órganos Deben ser tan Vinculantes Como son las Decisiones De la Corte Suprema En el orden local Es decir Son el órgano Máximo De custodia Y tutela De los derechos humanos Respectivamente De la convención Latinoamericana Y de Naciones Unidas Bueno Este Esto es para mí Una Una herramienta Fundamental Para el debate Aguardo Cuando Se conozca Se distribuya El proyecto Ver si Este es un fundamento Está incorporado Y si no Cuando nos convoquen Que generalmente Nos convoquen A aportar A estos debates En las respectivas Comisiones Bueno Ahí Volcaremos O hacer Conocer Y divulgar Esta resolución De la Comisión Interamericana Que repito Y ahora Nos llevo al tema De la coparticipación Que evita una opinión Suya De que Podría ser revocado El decreto Yo creo Que En tela de juicio Y el que convoque A esto Tiene que saberlo bien Que en tela de juicio Están todos los decretos Que se dictaron Desde el 2003 Hasta el presente Porque ninguno De ellos Puede abordar La materia tributaria Tal como Tactuativamente Lo dispone La Constitución Nacional De manera Que puede Volverse El tema Parte o Tras Porque no hay Prescripción O término Temporal Que mejore Aquello que se hizo Contra el texto De la Constitución Y por ello El gobierno Nacional De Buenos Aires Puede verse Y esto Es la figura Más Similar A la De la Deliciosa Película De Walt Disney Fantasina Donde El ratón Mickey Hace el papel Del aprendiz El hechicero Con la música De Lucas Y bueno Desatar un Hecatombe Porque Entonces Mejor que ir Por el lado De la ley Con esa Con esa Medida ¿No es cierto? Bueno Por eso es que El gobierno También ha hecho Caso del tema Y ahora Está impulsando Una ley Que pide El porcentual Que corresponde Que era El 1.40 De la coparticipación O de los fondos Coparticipables Más El 0.92 Que es lo que Da esa cifra 2.32 Que el primero Se fijó Por decreto Pero ahora Está Repito En proyecto De ley Y eso es Lo que Me parece Que resuelve El tema Finalmente Doctor En estos días Se está agitando Mucho La cuestión De las tomas De tierras De las situaciones Donde hay Peligro Para el derecho De propiedad Se están agitando Como si Los gobiernos Populares Pusieran en riesgo La propiedad De las personas Sabemos Que esto Es una maniobra Pero de todas maneras Como el Constitucionalismo Social Establece Que las personas Tienen Mínimos Derechos Y uno Y uno De esos Mínimos De derechos Es a tener Una vivienda Un lugar Donde Guarecerse Y frente Y frente a la posibilidad De que estos días Haya un desalojo Violento En la toma Del barrio De Guernica Quiero saber Su opinión Respecto De la solidaridad Total Que nosotros Prestamos Desde la Óptica Constitucional Respecto De estos derechos Y respecto De la utilización De la violencia Para desalojar A esta gente Bueno Efectivamente El acceso A la vivienda Digna No solamente Está en el artículo 14b De la Constitución Impuesto allí En el año 1957 Sino que está También En el cuerpo De la Convención Americana De Derechos Humanos Y el factor De derechos Económicos Sociales Y culturales De Naciones Unidas De modo que Ninguna duda Que forman Parte De la ley Suprema De la nación Los respectivos Denunciados Porque la reforma Del año 94 Estableció La jerarquía De cláusula Constitucional De los tratados Internacionales De derechos Humanos De manera que Todos los derechos Nos hemos quedado Sin tiempo Y tenemos que Interrumpir Este contacto Pero De todas maneras Queremos agradecerle Muchísimo Su participación Y Y transmitirle Nuevamente Nuestro respeto Por su Su actividad En la lucha Por los derechos Humanos Este Desde hace Muchos años Le mandamos Un saludo Grande Y muchas gracias Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Gracias.